Por secretaría se pasará a lista de los señores diputados y diputadas. A medida que lo voy nombrando, por favor digan presente. Belén Aymar, Tomás Aymaro, Imanol Benítez, Alejo Benzi, Bruno Brex, María Sol Sivalieri, Sofía Coronel, Julián Culazo, Antonella Galici, Rocío Guerlero, Tamara Laudati, Facundo Reynoso, Melina Villalba, Enzo Camargo, Mario Sivalieri, Brian Fernández, Danilo Mandarini, Sebastián Vélez, Kevin Bento, Milagro Canale, Camila Carrizo, María Verónica Castro, Milagros Córdoba, Rocío del Grande, Rocío Yocu, Claudia Durán, Ofelia Magallanes, Estefanía Páez, Joana Páez, Natalia Ramírez, Anabela Ramos, Florencia Solís y Alicia Izaza. Bueno, voy a invitar a la diputada Rocío Gerlero y a la diputada Anabela Ramos a que pasen para izar la bandera de la Enseña Nacional. Los invito a ponerse de pie. Bueno, ahora por secretaría se dará cuenta de los asuntos de entrada. La Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de la Dirección Provincial de Vialidad, proceda a la repavimentación de la Ruta Provincial 41S, en el tramo comprendido entre la Ruta Nacional 11 y la localidad de Bernardo de Ligoya, en el departamento de San Jerónimo. Los autores del proyecto son Danilo Mandarini, Sebastián Vélez, Milagros Córdoba, Verónica Castro, Ramos Anabela, Ofelia Magallanes y Claudia Durán. Bueno, los señores diputados y diputadas tienen la palabra para opinar sobre este proyecto. La palabra es el señor diputado. La solución rápida que prevea los daños que puede ocasionar su mal estado, no solo en la integridad física de las personas, sino también los daños materiales en los vehículos. Si bien se han realizado obras de bacheo durante este último tiempo, las mismas no alcanzan a subsanar el problema, ya que es instantáneo el deterioro, con el peligro que esto implica en cuanto a accidentes de tránsito se refiere. La repavimentación de esta arteria es una imperiosa demanda de la sociedad de ambas comunidades, ya que no solo representa el principal vínculo físico terrestres para quienes deben desplazarse a trabajar de una localidad a la otra, sino que además existe diariamente un constante tránsito comercial, social y familiar. Además, es la única conexión de ambas localidades con la Ruta Nacional 11, que permite a los pobladores tener acceso a centros urbanos con mejores ofertas en salud, educación terciaria y universitaria, formación técnico-profesional, como así también la realización de trámite administrativo en diferentes reparticiones ministeriales. Por lo expuesto, solicitamos el acompañamiento de nuestros pares al presente proyecto de comunicación. Gracias. ¿Alguna otra, diputado o diputado, va a hacer uso de la palabra? Bueno, si nadie va a hacer uso de la palabra, se someterá a votación. Es por simple levantar la mano, los que estén por la afirmativa, procedan a votar. Aprobado por unanimidad. La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Estado de Energía, proyecte y ejecute el tendido de una red de gas natural para la localidad de Bernardo de Yrigoyen, departamento San Jerónimo. Los autores del proyecto son Alejo Benzi, Julián Culazo y Rocío Guerlero. Bueno, está a consideración el proyecto. Tiene la palabra el señor diputado. Gracias, señor presidente. Bueno, nuestro proyecto consiste en el tendido de gas natural, ya que permitiría el desarrollo económico, porque iría acompañado también de la energía eléctrica, que sería mucho más redituable el gas en cuanto a costo. También haría mucho más liviana la economía familiar, permitiéndole menor cantidad de gastos y además el desarrollo del pueblo. Por lo expuesto, solicito el acompañamiento de mis pares. ¿Algún otro diputado o diputado va a hacer uso de la palabra? Yo antes de la votación quería, si me permiten, hacer alguna consideración. Para que ustedes entiendan cuál es la función, digamos, que deben cumplir y cuáles son los trámites. Digo yo siempre, vulgarmente, cada ciudadano tiene que saber qué puerta tiene que golpear, de qué nivel de gobierno, nosotros para poder, digamos, obtener una respuesta. En este caso, coincido totalmente con la utilidad del gas natural, básicamente no es solamente un elemento de confort, que sí lo es, sino también es un elemento de desarrollo económico, básicamente, porque hay un montón de industrias que se pueden montar si realmente tienen gas natural. O sea, que no solamente hace confort, sino también el desarrollo económico. La zona más atrasada de la República Argentina, como es el nordeste argentino, etc., justamente no puede industrializar la materia prima de origen por no tener todavía el gasoducto del nordeste argentino, que recién se empezó a construir hace muy poco tiempo. Básicamente, quien proyecta, digamos, la red de gas en el país, la responsabilidad del gobierno nacional. El gobierno nacional, en primer lugar, en la década del 90, está privatizado por zonas, está privatizado en una forma de concesión, o sea, que ha concedido a una empresa privada por un número de años determinados la explotación de la red de gas y la extensión de la red de gas. En el caso de la zona 5, que es la nuestra, hay una empresa privada que se llama Litoral Gas, que fundamentalmente se compone de capitales belgas y capitales españoles. Entonces, el proyecto del diputado es correcto, porque nosotros desde la provincia podemos solicitar la extensión de la red de gas para que llegue a Bernardo Yrigoyen, para que llegue a la localidad del departamento. Básicamente, quien tiene que armar primero, digamos, es el gobierno nacional. Nosotros con que los gasoductos estén próximos a las localidades. Segundo, los gasoductos tienen troncales, por lo tanto lo que hay que construir son cámaras reductoras, porque va a muy alta presión y por lo tanto no se podría comunicar a una red de gas de un pueblo, porque huele a todo por la alta presión que tiene. Y básicamente, para eso está la provincia. Para peticionar, nosotros que se hagan los gasoductos, que la Nación los haga, que luego la provincia pueda ordenar y poder distribuirlos. Esto es lo que quería aclarar, básicamente, en la Nación, la que antiguamente era gas del Estado, ahora se ha dividido por zonas que están concesionadas, que son los que extienden la red de gas. Y a su vez, las provincias son las que plantean las necesidades más importantes para que puedan llegar a localidades. Que vuelvo a repetir, no es solamente un elemento de confort, sino también de desarrollo económico y fundamentalmente industrial. No sé si algún otro diputado va a hacer, o diputada, uso de la palabra. ¿Quién es la palabra, señor? Cambiar la garrafa e ir a buscarla, como no hay servicio, quien te la lleve a tu casa, también sería otra cuestión. Gracias, señor presidente. Bueno, nadie más va a hacer uso de la palabra. Se pone a consideración, los que estén de acuerdo con la aprobación del proyecto, proceden a levantar la mano. Aprobado por unanimidad. La legislatura de la provincia de Santa Fe sanciona con fuerza de ley. Artículo primero. Crea unidades veterinarias públicas móviles en el ámbito de la provincia con el objeto de proveer asistencia médica, veterinaria, castración y desparasitación de animales domésticos y callejeros. Artículo segundo. Las unidades veterinarias móviles son unidades automotores que brindan atención primaria gratuita. Artículo tercero. Las unidades veterinarias móviles deberán disponer de mobiliario e instrumental necesario para la vacunación antirrábica, la guardia veterinaria, la atención ambulatoria de animales domésticos, la realización de tratamientos antisárnicos, la esterilización, la desparasitación, la atención de patologías de baja y mediana complejidad y toda asistencia veterinaria general. Artículo cuarto. Cada unidad móvil estará a cargo de un veterinario y un ayudante de veterinario. Artículo sexto. El Poder Ejecutivo podrá celebrar convenios con las distintas facultades de ciencias veterinarias públicas y privadas con el fin de que se puedan realizar las residencias de formación en las unidades veterinarias móviles. También podrán acordar regímenes de pasantías, participaciones estudiantiles, trabajo de investigación científica y cualquier otra acción a fin de cumplir los objetivos de la presente. Artículo sexto. Comuníquese al Poder Ejecutivo. Los autores del proyecto son Kevin Bento, Natalia Ramírez, Joana Ravé, Milagros Canales, Florencia Salis. Bueno, está en consideración el proyecto. Tiene la palabra la diputada. Espera, por favor, un segundo que te habiliten el audio. Señor Presidente, la mayor parte de los argentinos tiene animales de compañía, pero no todos tienen acceso a una atención veterinaria. Para ellos, por falta de recursos económicos. Por eso es necesario que haya también unidades veterinarias móviles donde la atención veterinaria pública llegue en forma gratuita a todas las localidades de la provincia, sobre todo a las comunas, para así concientizar y enseñar a la población que los animales tienen el derecho de una atención veterinaria. Así es necesaria la creación de estas unidades veterinarias móviles, para que todo ciudadano que habita en la provincia tenga el derecho de elegir un servicio público o privado para la atención médica de sus animales. Considerando los derechos de los animales, cuya declaración universal expresa que todo animal tiene el derecho a la atención, los cuidados y la protección del hombre. Creemos que una de las formas de cumplir con ellos es brindarle un espacio donde puedan ser cuidados, auxiliados y atendidos gratuitamente. Por lo expuesto, solicitamos el voto favorable de nuestros pares. Gracias, diputada. ¿Está a consideración el proyecto de la diputada Ramírez? Yo voy a hacer una pequeña consideración antes de votar. Estoy totalmente de acuerdo con el proyecto que han elaborado y no es solamente un problema de los animales, sino que es un problema del ser humano, la convivencia de los animales con el ser humano. Hay básicamente animales que llevan, nosotros son portadores de virus o portadores de vacilos y bacterias que no son patógenos y bacterias que en ellos no son patógenos, en el ser humano sí son patógenos. Entonces, distinto y además, en el caso como nombró los parásitos, hay parásitos que están alojados en el intestino, por ejemplo, del perro, para dar un ejemplo, que dentro del perro es totalmente normal. Fuera del perro es totalmente patológico. Por lo tanto, el control y la asistencia veterinaria, que me parece correcto que sea total móvil, no solamente hace una atención a los animales que lo merecen, sino que también preservan la salud de la población, porque vuelvo a repetir, nosotros, el quebranto de la salud de estos animales, nosotros, el no mantenimiento de su salud puede afectar al ser humano. Bueno, si nadie va a hablar, se... Ah, perdón. Diputado Reynoso. No, perdón. Bueno, tiene la palabra. Preguntar si no podría ir acompañado de una concientización en cuanto al dueño del animal, porque no solo si se haría eso, y el dueño, por más que no le dé importancia al animal, va a seguir pasando esto, que los animales sigan teniendo enfermedades y las sigan transmitiendo. Si no, podría ir acompañado de una concientización del dueño. Sí, es elemental que una unidad móvil de veterinaria tenga que hacer eso. La tarea de prevención siempre es la primera tarea que se desarrolla. Pero de todas maneras, si ustedes específicamente lo quieren dejar incluido, y la diputada que lo ha propuesto lo acepta, lo podemos incluir en el proyecto. Es decir, una mención especial a la campaña de prevención difundiendo, digamos, las posibilidades de contagios que estábamos hablando. Diputado Reynoso, después la diputada. No, concuerdo con mi colega, que iba a decir lo mismo que acotó él. Gracias. Bueno. Diputada. Gracias, señor presidente. Yo quería preguntar de dónde se sacarían los fondos para pagar las operaciones de castraciones y para pagar los remedios y todo ese tipo de cosas que requieren los animales. Gracias, señor presidente. Hay un diputado. Diputado Aymaro. ¿Qué organizaría en estos fondos para pagar a los veterinarios? También quería saber qué organismo sería el encargado de controlar este sistema de unidades veterinarias móviles. Bueno, mirá, la provincia tiene un presupuesto y justamente cuando se organiza el presupuesto, me parece una muy buena iniciativa, creo que hay que asignar, ¿por qué? Es como el problema bromatológico del control de los alimentos, es exactamente lo mismo. Una pequeña localidad no tiene presupuesto para hacer un control, de tener un laboratorio especializado en bromatología, de hacer un control de la calidad de los alimentos. Hay grandes ciudades como Santa Fe, Rosario. En el caso de Rosario no solamente tiene el Instituto del Alimento, sino que además se le ha delegado a la provincia, a ese Instituto del Alimento, a la Municipalidad de Rosario, para que haga los controles correspondientes. Disminuyendo el presupuesto de la provincia y dando la potestad de control alimentario a el municipio. Lo mismo pasa con la bromatología. Es decir, si no es a través de una unidad móvil, no podés instalar, digamos, en cada una de las 363 localidades que tiene la provincia, un laboratorio, digamos, de determinación de las patologías que puedan originarse en el contacto con los animales. Entonces, justamente, contestando a la pregunta que hacía la diputada, acá lo que hay que hacer, cuando se distribuye el presupuesto, teniendo en cuenta una necesidad, aparte es una necesidad para discutirla largamente. porque en las grandes ciudades ya no se puede caminar prácticamente por las veredas, porque la gente ha tomado, tiene los animales en su departamento, inclusive es una cosa que habría que regalimentar porque son animales que no están en condiciones de estar en lugares que están cerrados. Entonces, los llevan a pasear a una hora determinada, generalmente a la mañana temprano o a la tardecita, y los llevan de paso a hacer sus necesidades, que las hacen en las veredas y prácticamente las veredas, por lo menos donde yo vivo, en Rosario, en muchos lugares, y fundamentalmente en el micro y macro centros, que es donde mayor cantidad de departamentos hay, mayor densidad, digamos, se han hecho intransitables. Por lo tanto, yo creo que me parece muy bien el proyecto, porque amerita que las localidades más pequeñas tengan las mismas posibilidades que las grandes ciudades de tener, en este caso, la asistencia, no solamente preventiva, sino la asistencia, porque vos, por ejemplo, detectás una, vamos a seguir el ejemplo que se planteó, una parasitosis determinada. Ojo que hay parásitos, como el quiste hidratídico, que tienen alguna raza de perro, que son mortales en el hombre, y en el perro es totalmente, digamos, normal que los tenga. Entonces, me parece que es muy importante, muy justo, que todos tengan la posibilidad, bien donde vivan, de tener la posibilidad de tener un control sanitario de los animales, nosotros, de otra manera, no podrían tenerlo. Creo yo que el día de mañana habría que, tanto, porque se está transformando en un problema bastante importante, tanto para la salud de los animales como para la salud de los seres humanos, de poner un centro de control de alimentos, un centro de control de sanidad animal, etc., en cada cabecera de departamento, descentralizando, por lo menos, para que tengan la posibilidad de, digamos, tener una asistencia igualitaria. Tiene la palabra el diputado Benzi. Yo quería saber si se cuenta con los profesionales suficientes para llevar a cabo dicho proyecto. Gracias, señor Presidente. Sí, sí, sí. No hay ningún problema. Es decir, nosotros tenemos facultad de veterinaria y uno de los problemas fundamentales es de que hay una carencia de veterinarios y que están concentrados en las grandes ciudades. Justamente, lo que tenemos que tratar, primero a través de la unidad móvil y después descentralizando este servicio, dándole la posibilidad que las localidades tengan una asistencia profesional en este sentido. ¿Por qué? Porque hoy está totalmente comercializada. Es decir, una persona que tiene un campo con muchos animales, generalmente tiene un veterinario fijo o un veterinario contratado cada vez que se lo llama. Se le paga un tanto por mes y se lo llama cuando se lo necesita. Pero, digamos, la veterinaria social, que es la veterinaria ligada al habitante, nosotros generalmente hay muchas localidades que no tienen veterinario, otras que tienen veterinario que son privados y justamente se deja como política pública al azar, digamos, el control. Sí, sí, no hay problema de veterinario, al contrario. Creo que sería una buena medida de darle el primer trabajo a los veterinarios para que puedan circular por la provincia. La palabra es la diputada Ramírez. Señor Presidente, quería agregar que sobre las investigaciones que nosotros hicimos de las universidades veterinarias, hay muy pocas prácticas en los veterinarios, eso es lo que se ve últimamente. Le falta práctica a los que se reciben porque no hay quien los ayude o quien les brinde ese servicio para que ellos puedan aprender un poco más a hacer operaciones, castraciones, eso es lo que nosotros averiguamos, que hay muy poca práctica en los veterinarios que ya se recibieron. Gracias, señor Presidente. Lo que dice la diputada Ramírez, que así como hay animales que tienen dueños, hay muchos que no los tienen, que están abandonados y, bueno, más allá de las enfermedades que pueden ocasionar, también están los accidentes que se provocan por esos perros que están en la calle. Sí, este es uno de los problemas que hablábamos recién, ¿cierto? Porque hay, por eso digo que más igualitario el hecho de tener unidad móvil como un servicio público que trata a todos por igual, porque si no, que tiene control de animales, que puede pagar a un veterinario y los perros sueltos o los perros de la gente de menor cantidad de ingresos no tienen una asistencia veterinaria. En cuanto a lo que planteaba la diputada Ramírez, es cierto, ya es un problema que nos escapa a nosotros, pero de todas maneras lo podemos considerar. En las grandes ciudades donde están instaladas las universidades, hay proyectos en marcha y algunos ya tienen un comienzo de ejecución, que es la construcción de hospitales, nosotros para animales, que serían básicamente, digamos, una de las maneras de empezar a hacer unir la teoría con la práctica a nivel de la veterinaria. Y te vuelvo a repetir, en la ciudad de Rosario, donde hay una facultad de veterinaria, nosotros hay un proyecto municipal de hacer un sanatorio, digamos, de animales, que sería un hospital público de animales. Y la otra manera, me parece a mí, en otros países del mundo se hace, no sé por qué no lo hacemos nosotros, de que se hace un sistema de residencia, digamos, que se distribuye, en este caso, sería por el país, pero bueno, en este caso nosotros estamos hablando de la provincia de Santa Fe, residencias financiadas por la propia universidad de un año, nosotros distribuyéndolo, donde realmente se necesitan. Eso sería, digamos, más o menos, contestando su inquietud, si bien escapa, digamos, a la jurisdicción nuestra, la provincial. Las universidades son nacionales. Tiene la palabra la diputada. Se reproducen sin control, no, y las personas que, los animales que tienen sus personas a la casa, creo que no se reproducen tanto como lo de las calles, que eso sería una problemática también. Gracias. De acuerdo. De los perros que están en la calle, si esos perros, se realizaría también un lugar de alojamiento, hasta la realización de la adopción. Porque si al perro se lo vacuna o se le hace algo y se lo deja en la calle, el perro sigue vulnerable a contraer las mismas enfermedades. Gracias, señor presidente. Sí, mirá, todo eso lo tiene que llevar la comuna. Hoy una de las tareas que tiene que llevar la comuna, el municipio, es esa. Es decir, una unidad móvil como la que planteaba la diputada Ramírez y el conjunto que preparó ese proyecto, te das cuenta que tiene que estar munido previamente de la información donde llega, ¿no es cierto?, de qué es lo que existe. Esto es lo concreto. Así que básicamente, digamos, la comuna o el municipio se transforma en el eje. Cuando cae la unidad móvil sabe qué es lo que tiene que hacer. Esas son disposiciones ya que tiene que tomar la comuna. Acá lo que se presentó es un proyecto de una unidad móvil provincial sanitaria de animales. ¿No es cierto? Y eso es lo que está en consideración. Bueno. Sí. Yo no respondo. Me extraña que quieran cuestionar o impugnar el proyecto, siendo que somos toda una misma localidad. Sabemos que son adolescentes y carecen de experiencia, pero ahora es el momento de pensar y decidir por el bienestar de los animales de las localidades más pequeñas que carecen de estos recursos y sobre todo por el bienestar de todos los humanos y las personas de las pequeñas localidades. Gracias, diputado. Si no hay más, digamos, diputados o diputadas que hagan uso de la palabra, lo vamos a someter a votación. Los que estén por la afirmativa, procedan a levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Gracias. La legislatura de la provincia de Santa Fe sanciona con fuerza de ley. Artículo primero. Créase el programa de control de la calidad del agua superficial y subterránea. Artículo segundo. El Poder Ejecutivo delegará un organismo responsable para el desarrollo territorial del programa, determinando zonas a monitorear y protocolo para toma de muestras. El muestreo podrá ser realizado por organismos locales competentes que celebren convenio con la autoridad provincial del agua. Artículo tercero. El Poder Ejecutivo incluirá en el presupuesto las partidas necesarias para el desarrollo del programa. Artículo cuarto. El análisis e interpretación de datos será determinado por una comisión conjunta, integrada por el Ministerio de Salud y representantes de las universidades nacionales. Artículo quinto. A partir de los datos relevados, se informará a los organismos pertinentes para que se tomen los recaudos necesarios a fin de subsanar los valores. Artículo sexto. Comuníquese al Poder Ejecutivo. Los autores del proyecto son Sebastián Vélez, Enzo Camargo, Milagros Córdobas, Danilo Mandarini, Ramos Anabela, Ophelia Magallanes y Verónica Castro. Y Claudia Durán. Tiene la palabra el diputado Vélez. Muchas gracias, señor Presidente. El agua es un recurso natural renovable y finito, patrimonio del Estado, y su uso se sustenta en la planificación estratégica y la prevención de posibles riesgos. El acceso al agua potable y al saneamiento básico constituye un derecho de todos los ciudadanos. Es necesario que este proyecto se concrete, ya que suponemos que las mismas podrían estar siendo contaminadas, como consecuencia del luxo excesivo de agroquímicos. Basamos esta suposición en las enfermedades que en las últimas décadas han manifestado mayor auge entre la población, tales como cáncer, alteraciones de las glándulas de tiroides, enfermedades degenerativas. Algunas de las cuales son causal de muerte, según relevamientos realizados por el Campamento de Sanitario de la Universidad Nacional de Rosario, dependiente de la Facultad de Medicina. Un movimiento, un monitoreo y la elaboración de estadísticas que reflejan los resultados a mediano y largo plazo, contribuyen a la protección de la calidad de las aguas terrestres, para su disponibilidad y sostenibilidad en el futuro. Por eso, debe presentarse especial atención a la prevención, reducción y control de la contaminación. Por el expuesto, solicitamos el voto favorable de nuestros pares. Gracias, señor Presidente. De esta consideración, se concede el uso de la palabra. Nadie va a hacer uso de la palabra. La palabra es el diputado Camargo. Gracias, señor Presidente. Yo quería agregar que el proyecto se hace a base de los grandes contaminantes que hay en la localidad, tanto como de agua, como de agroquímicos, que se tiran mucho arriba de la localidad. Puede ser de que están destinados a, destilizadas en el 90% agropecuario, animales muertos, mueren por el veneno que tiran los agroquímicos. Y el arsénico, nitratos y nitritos son inorgánicos. Gracias, señor Presidente. Tiene la palabra el diputado. Gracias, señor Presidente. Quería saber si se hicieron los análisis competentes para determinar que las causas por las cuales las personas o animales que murieron fueron por agroquímicos o por alguno de los contaminantes que los diputados nombraron. El diputado Camargo. Gracias, señor Presidente. Los análisis se hicieron y están detectados. Nosotros averiguamos gracias a la Facultad de Medicina que también nos dijeron que morían por los agroquímicos que tiraban los aviones o los fumigantes. Gracias, señor Presidente. La diputada Ramírez. Las facultades de Medicina están investigando el tema de muchos infartos y mucho cáncer en la zona y están destinados no solamente a los agroquímicos, sino a todo tipo de pesticida y a todo tipo de contaminación, ya sea quemando neumáticos o el tema de las fábricas que tiran mucha contaminación de lo que hacen en las aguas. Eso también lleva a la Facultad de Medicina, está averiguando eso, porque en los últimos años están muchas personas, están con enfermedades de cáncer y se está agravando mucho. Gracias, señor Presidente. Tiene la palabra el diputado. A ver, porque también antes, no sé si se mencionó la cantidad de personas que se veían afectadas por el cáncer, por la enfermedad del cáncer, y nunca se supo que haya sido causa de los agroquímicos. Y si además, si se debería regularizar los agroquímicos, estarían incluidos, porque dijo cualquier sustancia que sea tóxica, ¿no es cierto?, entonces estaría resguardado también. La sustancia que se conoce como fushi, como ray, que son también cosas que podría hacerle mal a la persona. Estaría dentro del mismo grupo. Gracias, señor Presidente. Voy a pedir la palabra. Tiene la palabra la diputada. ...de que hay tres niveles de agroquímicos, que está de distintos colores, a ver si es más grave o no. Quería saber si se vio que en los campos alrededor nuestro, o el fushi y eso, está en el peor nivel, digamos, de agroquímicos. Si en los grupos de medicina le habían dicho eso. Gracias, señor Presidente. Ninguna diputada, diputado, va a hacer uso de la palabra. La diputada Ramírez. Gracias, señor Presidente. Somos conscientes de que la provincia y la Nación prohibió los agroquímicos, en tanto sea el color que sea, si es verde, amarillo o rojo, están prohibidos. Se supone que están prohibidos, pero la venta está al nivel de todos. En nuestro pueblo, una tarde, se detectó que en los campos de alrededor estaban fumigados con 2,4-D. Ese es el agroquímico más peligroso que afecta a la salud y a la respiración de los habitantes. Y además, no tenemos un campo de fuerza que contenga esos agroquímicos, ya que se pulverizan a muy pocos metros de la ciudad y sobre todo a mente de las instituciones públicas, como las escuelas, poniendo en riesgo a las personas y a los niños. Y eso no se ve. También lo que averiguamos es que no solamente en el aire o en productos agroquímicos. En todo lo que nosotros usamos como cosas personales, hay agroquímicos. En la comida, en las cosas personales, como sea en limpieza, desinfección, hay todo tipo de agroquímicos y sustancias tóxicas que aceleran nuestro cuerpo y hacen que eso nos produzca una enfermedad grave y no las podemos controlar. Gracias, señor Presidente. Tiene la palabra la diputada Villalba. Gracias, señor Presidente. Me parece que si de verdad fuera así que la gente utiliza muchos agroquímicos en las cosas personales, debería concientizarse a la población para que deje de utilizarlo, ya sean los alimentos que consume, o sea, que comience a consumir más alimentos saludables, como hacer huertas en las casas o consumir más verduras de lugares de donde se sabe que no se ha pulverizado ni utilizar ningún agroquímico. Y también estos tipos de aerosoles, que son los fushis, el rai, todo ese tipo de cosas que son para matar los insectos. Ahora, si se fijan, en la parte de atrás dice que no contamina la capa de ozono, que son menos contaminantes que hace un tiempo. Gracias, señor Presidente. Gracias, señora diputada. Diputado Culazo. Gracias, señor Presidente. Yo quería saber si en una zona en la que nuestra economía se basa de la agricultura, que es la principal fuente de ingresos, si sería necesario que se prohíban los agroquímicos, siendo que es algo que se usa muchísimo y que es lo que le produce a nuestra región, ya que en nuestra región no se usa ni explotación minera, ni pesquera, sino que se usa el agro, es lo que tiene el fuerte en nuestra zona, si sería necesaria la prohibición de esos agroquímicos. Gracias, señor Presidente. Y diputado. Gracias, señor Presidente. Yo creo que se tiene que tomar en consideración la distancia que tiene que haber de los poblados que se fumiga, que tiene que haber una cierta distancia, y la tienen que cumplir a la distancia. Gracias, señor Presidente. Gracias a ti. Diputado Camargo. Adentro estaban contaminadas. También quería agregar que el trazado que deben tener las plantas como cortina ya no están más, porque fueron taladas por el hombre. Así que eso es un riego también para las personas. Gracias, señor Presidente. Camargo Enzo. Gracias, señor Presidente. Yo quería decir tal cual lo que dijo Camargo Arón. Diputado Benzi. Señor Presidente, yo quería saber cuál es el nivel de expansión de ciertos venenos que tiran para fumigar. Diputada Ramírez. Gracias, señor Presidente. Yo quería agregar a lo que dijo el diputado Benzi, que el nivel de lejanía que debe tener la pulverización de agroquímicos es más de mil metros. Ya tenga la cortina de árboles o no, pero si tiene la cortina de árboles es mejor porque eso es lo que aguanta los agroquímicos y no los deja que se dispersen más. Muchas gracias, señor Presidente. Sí, diputado Benzi. Teniendo la cortina de árboles que nombró la diputada Ramírez, ¿cuánto es el nivel que tiene que estar alejado la fumigación de la localidad? Gracias, señor Presidente. Agrego al diputado Benzi que la lejanía es de mil metros, controlada por un especialista y se tiene que concientizar porque se ve que el especialista no está, cada vez que se pulveriza un agroquímico en nuestra zona no se ve el control, solamente se ve la máquina que fumiga, solamente eso se ve. Además, en nuestra zona se pulveriza el agroquímico a 100 metros de la escuela primaria que tenemos nosotros, que es una sola y es pública, se pulveriza a 100 metros. Gracias, señor Presidente. Diputado Benítez. Gracias, señor Presidente. Que yo tenía entendido el tratado que tenía nuestra población respecto a la fumigación cerca del pueblo era de un diámetro de 100 metros a 200 metros, que hasta ahora se venía respetando eso. Y yo quería preguntar qué solución tendría si se sacaba la venta de agroquímicos y el uso en nuestra localidad cercana y alrededor de los campos que utilidad o productos sustentables podían usarse para dichos trabajos que venían usando con agroquímicos. Gracias, señor Presidente. Sí, diputado tiene la palabra. Es decir, en cuanto a lo que dijeron de la cortina de árboles, que no estaríamos cuestionando en nada de esos, porque es de lo que se trata el posterior proyecto, sino que lo que se trata acá es la contaminación mediante agroquímicos. Entonces no estaría relacionado con la cortina de árboles, porque no se trata en este caso de talar árboles ni de nada por el estilo, se está hablando de los agroquímicos. Gracias, señor Presidente. Miren, si me permite, yo voy a, como siempre, sobre estas cosas y distintas opiniones, yo les voy a dar mi opinión personal, que además soy bioquímico. Este fenómeno empezó a aparecer cuando se empezaron a utilizar los transgénicos. O sea, la aparición de toda utilización de este tipo de agroquímicos, que ojo, se utilizan agroquímicos como abono y se usan agroquímicos como, digamos, para matar insectos y otras enfermedades que tienen, digamos, los distintos cultivos. Entonces, a partir de que se modificó genéticamente, ¿por qué se modificó genéticamente? Para aumentar la producción. Antes, digamos, un quintal de soja era producido por una extensión mucho mayor. Hoy un quintal de soja es producido menor. Lo mismo pasa con el maíz, etc. Entonces, la industria química se tuvo que amoldar, nosotros, para, digamos, lo que es, la, digamos, matar todos aquellos, digamos, balezas, insectos, etc., que afectan a la plantación específica de la que estemos hablando, pero sin matar a la planta. Por eso se crea la genética, digamos, desde este punto de vista, para aumentar la producción y además se genera químicamente un producto que mata todo aquello, digamos, menos lo que es el producto, en este caso podría ser la soja, podría ser el maíz, etc. Entonces, ahí nace el problema. Lo que está discutido en el mundo es si se puede seguir utilizando los productos transgénicos o modificados genéticamente. Son las dos denominaciones que tiene en el mundo. Es una discusión. Bueno, ustedes mencionaron los autores del proyecto a los campamentos de la Facultad de Medicina. Los campamentos de la Facultad de Medicina lo dirige el doctor Esteban Berseniaski, que pertenece a la Facultad de Medicina y que la Argentina tiene el honor de haber sido uno de los 18 especialistas en el mundo que fue citado por el Tribunal de la Haya, que analizó la toxicidad o no del glifosato. A partir, esto es muy reciente, tiene un año, un año y pico, la reunión de la Haya, las Naciones Unidas han modificado la caracterización del glifosato. En aquel momento decía que no producía cáncer, la denominación que tenía la Nación Unida. A partir de hace un año y medio, fue modificada y dice puede producir cáncer. Esta es la verdad, independientemente de la interpretación que tiene cada uno. Una calificación que hace la Nación Unida después de un estudio de expertos. Básicamente, no obstante, si no se toman medidas, esto va a seguir encreciendo. Porque ya el glifosato solo... Mire, si ustedes ven las fotografías o van directamente al campo, van a ver que a pesar de la utilización del glifosato de mezcla con DC4, cada vez se le pone más, no obstante, no mata todas las malezas. Empiezan a aparecer malezas nuevas. Entonces, es un problema realmente importante. Pero el proyecto que presenta, presenta otra cosa. Nosotros no estamos discutiendo si nosotros vamos a prohibir el glifosato, etcétera, etcétera. Lo que estamos usando, el proyecto que yo entiendo, por lo menos lo que yo entendí, es básicamente controlar, monitorear las aguas, sobre todo las aguas subterráneas, las aguas que luego se utilizan para potabilizarse, etcétera, o para beber los animales, si tienen grado de contaminación o no. Lo cual me parece correctísimo. Me parece correctísimo. Es una función que deben cumplir quienes proveen de agua potable. En este caso es una empresa provincial que es ASA, que es Agua Sanitaria Sociedad Anónima, que depende del gobierno de la provincia de Santa Fe, que generalmente hace ese tipo de control. Y yo creo que el control se debe extender a toda fuente de agua, sea potable para el ser humano como para los animales. El problema, ¿por qué se debe controlar? Porque automáticamente se detecta una contaminación, hay que ver la cantidad de miligramos que tiene por metro cúbico, y directamente se debe prohibir la utilización para el ser humano. Con respecto a lo que planteaba de los alimentos, yo fui intendente de la ciudad de Rosario. Durante mi intendencia llegamos a un acuerdo con los dos mercados concentradores que existían en la ciudad, firmamos un acuerdo y se hacía por muestreo el control, nosotros, de lo que la gente normalmente le dice los venenos. Porque habíamos detectado nosotros que uno de los lugares donde más se utilizaba era en la zona de Quintas, otro tipo de veneno. ¿Por qué? Porque la humedad te pudre, digamos, la lechuga y una serie de productos. Y nosotros detectamos altos niveles de contaminación, ¿no es cierto? Y eso después se traduce en las ensaladas, fundamentalmente, que nosotros comemos, los alimentos que comemos. Hay algunos que, digamos, desaparecen con hirviéndolo, y muchos, muchos, la mayoría no. Entonces, me parece correcto. Fíjense en ustedes que hay dos maneras de determinar esto, ¿no es cierto? Pero la que se utiliza fundamentalmente para determinar, es la que utiliza la bolsa de comercio, la bolsa de cereales, que es el cromatógrafo a gases. Eso es lo que determina todo esto que estamos hablando, es decir, la toxicidad de estos tóxicos que estamos hablando. Y yo creo que sí, que todo, digamos, mercado concentrador de verduras, de hortalizas, etcétera, debe tener un control bromatógico. Les voy a contar una anécdota. El ex decano de la Facultad de Medicina, el doctor Scremín, hace muchos años se fue a vivir a Estados Unidos. Justamente en la época de la dictadura, porque era decano de la Facultad de Medicina, digamos, cuando vino el golpe de Estado. Es uno de los mejores toxicólogos que existe, digamos, en Latinoamérica, lejos, y está ahí, entre los toxicólogos más avanzados en Estados Unidos. Él, como retribución de tantos años que estuvo afuera, le quiere regalar un laboratorio montado de toxicología a la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario. Entonces vino, está viajando permanentemente, está tres o cuatro meses al año acá, y básicamente me pidió a mí como bioquímico si yo, dónde podía comprar un veneno determinado para hacer lo que se llama testigo. Ustedes para medirlo, yo le explicaba esta mañana a raíz de los proyectos que usted presentaba, usted prepara un testigo. Es decir, usted pone tantos miligramos por mililitro en este tubo y después le saca la muestra y lo mide con el mismo aparato. Entonces, si este tiene tanto, este no tiene nada o tiene tanto, ¿no es cierto?, se mide, por eso se llama el tubo testigo. El tubo testigo se prepara comprando el veneno, en este caso, o la sustancia que se quiera medir, se disuelve y se sabe qué cantidad hay por litro, por mililitro, etc. Bueno, yo con los proveedores normales, normales que existen de este tipo de droga, no se la pude conseguir. Un día lo encontré después y me dijo, sí, yo conseguí. Y le voy a contar exactamente cómo fue. Fui a uno de los dos, me cuenta él, fui a uno de los dos mercados concentradores de Rosario, que son dos mercados concentradores, fruta, hortaliza y verdura muy, muy grande, y dijo, tiene tal veneno, lo da por el nombre. Bueno, sí, para ser un testigo necesitaba un poquito así, nada más. Sí, dice, bueno, tengo una botella de un litro acá, pero si quiere llevar más, tengo más. Abrió los ojos terroríficamente porque dice, ¿cómo es el asunto? Sí, dice, acá se venden como zapacitos por docenas. Era justamente una época que había mucha humedad y entonces se utilizaba mucho para que no se pudra, digamos, las producciones, sobre todo de lechugas, de ensaladas de hojas. Y me contó espantado. Entonces, me parece a mí que por muestreo, bueno, va a estar todos los días, digamos, como, porque uno, yo, por ejemplo, como lo que se llama sano, yo no como productos, digamos, industrializados, sino que como todas frutas, verduras, etcétera, etcétera. Y claro, uno a veces también te da vuelta en la cabeza qué estaré consumiendo, qué veneno le pusieron, etcétera. Entonces, todo lo que sea el control, a mí me parece que es importante. Además, no es la bomba atómica, son controles que se pueden hacer. Le di las dos muestras que se puede hacer. Por testigo, es decir, agarra la droga, el veneno puro, es un testigo, tiene tantos miligramos por mililitro, en un aparato que es muy sencillo, lo tienen todos los bioquímicos, lo pone primero a este, después a este, y ahí saca los miligramos por mililitro que tiene, aunque no tiene. El problema se está poniendo difícil porque se ha detectado en el río Carcarañá, nosotros la detección de un alto nivel, digamos, para un río grande, y por primera vez se detectó en el río Paraná también. O sea, que es un problema que de alguna manera, sin, digamos, cristalizar las posiciones, es un tema que vamos a tener que ir conversando porque hace a la salud de la gente. Por lo tanto, y concretamente, me parece a mí que el proyecto lo único que hace es decir, es controlar las aguas, ¿no es cierto?, si tienen o no tienen, y me parece que es una manera mejor y posible, en la que todos deberíamos estar de acuerdo, independientemente si proviene o no proviene, ¿no es cierto? Los análisis cantan, ¿tiene contaminación o no tiene contaminación? Yo no estoy de acuerdo, nosotros piden una contraprueba, eso es muy, muy importante. Fíjate vos, en el campo, por ejemplo, hay a veces que el ganado, yo empecé, tengo 50 y pico años de bioquímica, yo empecé haciendo análisis de agua, por eso te digo, te llamaban del campo, ¿por qué? Porque los animales no aumentaban de peso, entonces si vos no hacés un factor de conversión entre lo que come y la cantidad del peso y la proteína, no te es redituable. ¿Por qué? Porque tiene diarrea permanente. Entonces lo primero que yo me hacía análisis de agua, eran aguas duras con un alto contenido de sal, hacés de cuenta que tomaban una purga todos los días los animales y por lo tanto no engordaban. Y por eso había que modificar la fuente de producción de agua. Bueno, hoy es más complejo porque hace años que se están utilizando todos estos agroquímicos, y abonos químicos, etcétera. Y por lo tanto me parece a mí que el proyecto, es un proyecto que nadie puede estar en desacuerdo, que realmente se controle y se determine si tienen o no tienen componentes que sean tóxicos para el ser humano. Bueno, si nadie va a usar de la palabra, sí. Yo quiero agregar que nuestro cuerpo está compuesto por un 70% de agua, por lo cual debemos concientizar que en lo que el proyecto se pide, es un control de calidad para el agua en la cual todos consumimos. Y si bien el agua que consumimos no está contaminada, no nos transmite enfermedades. Digamos, esto ya sea para el bienestar de nuestra salud, ya sea de los niños, de los adolescentes, de los adultos y de los ancianos. Es para un mejor control de calidad del agua en la que consumimos todos los ciudadanos de las localidades pequeñas. Gracias, señor Presidente. Sí, diputado, tiene una palabra. Gracias, señor Presidente. Quiero dejar en claro que no estamos reclamando que se prohíban los agroquímicos, sino que se haga un control permanente de lo mismo para así tratar de buscar y de bajar el nivel de contaminación. Gracias, señor Presidente. Bueno, nadie va a hacer uso de la palabra. Voy a someter a votación el proyecto del conjunto de diputados encabezado por la diputada Ramírez. Los que estén de acuerdo proceden a levantar la mano. Aprobado. La Cámara de Diputados de la provincia vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de la empresa provincial de la energía, proceda a la ejecución de la obra de tendido eléctrico de media tensión que parte desde la línea paralela a la autopista A01 que vincula las localidades de Ligoyen, Bernardo de Ligoyen y Casaleño, pertenecientes al Departamento San Jerónimo. Los autores del proyecto son Natalia Ramírez, Joana Páez, Milagros Canales, Florencia Solís y Kevin Bento. Sí, tiene la palabra el diputado. Gracias. Cuando el mismo falla, se ve afectada la dignidad del hombre en aquellas tareas que son propias a su condición de persona, tales como actividad comercial, fabril, escolar, como así también en el área de salud. El trastorno que se ocasiona como consecuencia de las pérdidas económicas producidas con los numerosos cortes de luz es un ejemplo del mal funcionamiento del servicio en la zona. Es por eso que apelamos a que se emplace a la empresa provincial de la energía para que dé una respuesta efectiva a este inconveniente, cerrando el anillo de manera de crear una red alternativa de refuerzo en la conexión eléctrica en caso de que la red primaria que proviene de Arocena y corre paralela a la ruta provincial número 80 y 50, falle. Se hace necesario entonces realizar un diseño innovador y seguro de la red eléctrica, de manera de garantizar en un futuro el préstamo de un servicio, adecuado a las necesidades de los ciudadanos de la localidad. Por lo expuesto, solicitamos el acompañamiento de nuestros pares al presente proyecto de comunicación. Gracias, señor Presidente. La consideración del proyecto. Y nadie va a hacer uso de la palabra. Le sugeriría a los autores del proyecto que reemplacen la palabra emplacen por solicitar. Me parece que es lo que corresponde, que nosotros le solicitemos. Gracias. Está en consideración. Los que estén de acuerdo, procedan a levantar la mano. Aprobado. La legislatura de la provincia de Santa Fe sanciona con fuerza de ley. Artículo primero. Establece la licencia para mujeres víctimas de violencia destinadas a todas las trabajadoras de la administración pública o sociedades de economía mixta con participación estatal mayoritaria, cualquier sea el régimen estatutario al cual pertenezcan. Artículo segundo. Se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta, acción u omisión que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, está basada en una relación desigual de poder que afecta su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas del Estado o por sus agentes. Artículo tercero. La presente licencia tendrá carácter especial, podrá ser solicitada por las trabajadoras a través de cualquier medio, contando con un plazo de cinco días hábiles desde la solicitud para acompañar la constancia de haber realizado la correspondiente denuncia, debiendo el organismo empleador preservar el derecho a la intimidad de la víctima. Artículo cuarto. Al solicitarse la licencia para mujeres víctimas de violencia, la autoridad administrativa del lugar en el que preste servicio la víctima dispondrá medidas y acciones para el acompañamiento, seguimiento, información y abordaje integral a través de los organismos competentes dentro de su estructura orgánica y funcional. Artículo quinto. Las condiciones laborales de una trabajadora que haya solicitado licencia para mujeres víctimas de violencia no podrán ser modificadas, salvo que sea instancias y solicitud de la misma. Artículo sexto. El uso de la licencia para mujeres víctimas de violencia no afectará la remuneración que corresponda abonar a la trabajadora, ni eliminará ni compensará aquellas otras licencias a que las mismas tengan derecho a usufructar durante la legislación vigente. Artículo séptimo. Comuníquese al Poder Ejecutivo. Los autores del proyecto son los diputados. Rocío Guerlero, Sofía Coronel, Sol Cavalieri y Melina Villalba. Tiene la palabra la señora diputada. Tiene la palabra la diputada. Gracias, señor presidente. Bueno, con el presente proyecto nosotros queríamos ofrecer un marco de protección para la mujer que sufre violencia de género y según sea el caso de la mujer afectada se le va a otorgar una licencia que debe ser pedida al establecimiento correspondiente de licencias especiales y que el empleador debe otorgar porque la violencia de género no se considera una enfermedad ni otro tipo de asunto. Y sería injusto para la mujer que sufre esta violencia que tenga que sacar otro tipo de licencia para poder tomarse unos días, para estar tranquila. Y esto también le sirve a la mujer para no perder su empleo. Porque si la mujer llega a mentir y pedir otro tipo de licencia porque le da vergüenza y no está amparada legalmente, el empleador si se da cuenta que está mintiendo la puede echar, correr de su empleo y perdería su independencia económica y además seguiría dependiendo de la persona que la abusa y genera un círculo vicioso y además no se haría la denuncia correspondiente. Gracias, señor presidente. Sí. Quiero hacer una aclaración. El día jueves pasado, esta Cámara de Diputados votó por unanimidad un proyecto casi exactamente igual que el que presentó. O sea que tiene media sanción de la Cámara de Diputados a partir del jueves y fue enviado al Senado de la provincia para que, digamos, lo apruebe o lo modifique, pero el proyecto tal cual lo plantea la diputada ha sido aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados en la sesión del último jueves. Así que le agradecemos, pero le quiero... De todas maneras lo vamos a tener en cuenta, pero fue aprobado más o menos con los mismos argumentos. Así que gracias. Los diputados que estén de acuerdo, que procedan a levantar la mano. La legislatura de la provincia de Santa Fe sanciona con fuerza de ley. Artículo primero. Establece políticas de promoción en materia ambiental impulsando la forestación de corredores biológicos y cortinas forestales en las zonas rurales en todo el territorio de la provincia. Artículo segundo. Declárese actividad de interés público la promoción, forestación, conservación y reforestación del arbolado y toda aquella que resulte conexa a la misma en miras a las generaciones de un medio ambiente sustentable. Artículo tercero. Los municipios y comunas deberán elaborar un plan de gestión integral del arbolado con el asesoramiento de un profesional competente en la materia, dando prioridad a los ejemplares de especies nativas de las regiones donde se encuentren. Artículo cuarto. Se promoverá la concreción de corredores biológicos en los márgenes de las rutas y caminos correspondientes a la jurisdicción provincial, en tanto no afecten la seguridad vial y tareas de conservación. Prohíbase en los márgenes de las rutas provinciales la utilización de estas con fines productivos, comerciales o habitacionales. Artículo quinto. Se fomentará la creación de viveros forestales en los 19 departamentos de la provincia con el fin de abastecer la demanda urbana y rural de las especies arbóreas y ornamentales. Artículo sexto. Los propietarios de partidas inmobiliarias rurales destinarán un porcentaje de su superficie a la forestación progresiva de árboles de acuerdo a la región agroeconómica en la que se encuentren. Artículo séptimo. Toda actividad que ejerza presión sobre el ambiente, como por ejemplo los filots, acopios de granos, áreas industriales, rellenos sanitarios, entre otros, deberá contar con cortina forestal. Artículo octavo. El Estado provincial bonificará con una reducción impositiva de hasta el 15% del impuesto inmobiliario durante el término de un año a los titulares de las partidas inmobiliarias rurales con un porcentaje de superficie forestada mayor al exigido por la ley. La bonificación no afectará el monto a coparticipar a los municipios y comunas. Artículo noveno. Comuníquese al Poder Ejecutivo. Los autores del proyecto son los diputados. Julián Culazo, Belén Aymar, Facundo Reynoso y Tomás Aymaro. Está a consideración del proyecto. Sí. Tiene la palabra el diputado. Gracias, señor presidente. Estamos convencidos de que los árboles, sus efectos y servicios hacia el medio ambiente son totalmente beneficiarios para el mismo y generan un medio ambiente apto, al cual todos los habitantes tenemos derecho. Queremos un estado activo que nos ayude a mitigar y prevenir los efectos nocivos que produce el cambio climático en todos nosotros. En nuestra Constitución Nacional, el artículo 41, perceptúa que todos los habitantes del territorio tienen derecho a gozar de un medio ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo de la vida humana. Este proyecto tiende por alcanzar dichos cometidos y es necesario llevar adelante políticas de Estado con miras a garantizar un medio ambiente sano y óptimo para el desarrollo. Por lo que contar con una legislación que lleve adelante y se anticipa estos hechos, será sumamente necesario. Es por eso que presentamos este ambicioso proyecto de ley que se plantea como una iniciativa innovadora, declarando al árbol de interés público y promoviendo la implantación de nuevos ejemplares. Gracias, señor presidente. Diputado. Tiene la palabra la diputada Aymar. Gracias, señor presidente. Además, quiero destacar que los árboles mejoran la temperatura del aire, disminuyendo el efecto invernadero. Además, un árbol transpira alrededor de 400 litros de agua por día. Gracias, señor presidente. Gracias, señora diputada. La palabra al diputado Culazo. Señor presidente, además quería aclarar que los árboles sirven para frenar los fuertes vientos y que este problema es algo que se está planteando cada vez más a menudo y que está afectando no solo a la parte más baja de nuestro país, sino que ya cada vez no hay parte baja ni parte alta. Es toda la que se ve afectada en nuestro país. Es por eso que nosotros solicitamos este proyecto. Además, cabe destacar que el 8% de los ingresos brutos a nivel nacional son destinados para pagar las catástrofes que son producidas por las grandes inundaciones. Es decir, que no solo se ve afectada una cierta parte, sino que los ingresos de todos van a parar a un cierto lugar para ayudar a ese lugar que se ve afectado por las inundaciones. Gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado. Diputada Camargo. Camargo, diputado Camargo. Gracias, señor presidente. Yo le quería preguntar a los chicos por qué no talan más árboles, porque cada vez el hombre está destrozando más la naturaleza y está talando muchos árboles y no se ve tantos árboles en el pueblo ni en las localidades. En ningún lado se ve árboles. O sea, el hombre lo está desconstruyendo para hacer otras cosas que no son necesarias. Gracias, señor presidente. Perdón, le quiero decir que siempre se tiene que dirigir al presidente. No se puede dirigir a otro diputado. Solamente si le autoriza la presidencia. Esta es la técnica legislativa. Tiene la palabra la diputada. Es por ello que estamos presentando este proyecto de ley debido a que cada vez más están talando árboles y no lo están plantando. Y bueno, por eso se está afectando todo debido a las inundaciones que están pasando y todos los cambios climáticos que están ocurriendo. Gracias, señor presidente. Diputado Cunas. Además, quería aclarar que en cuanto a los agricultores se les pediría que planten árbol en una determinada proporción en cuanto a la cantidad de territorio que ellos poseen. O sea, que no va a afectar al productor que tiene 10 hectáreas como al que tiene 100 hectáreas. Es decir, sería relativo de la cantidad de territorio que disponen. Además, ayudaría tanto a los animales, la sombra de los animales. Gracias, señor presidente. Gracias a usted. Diputado Reynoso. Gracias, señor presidente. Como dijo mi colega, las plantas ayudarían a las especies de pájaros que están extinguidas, que por cuestiones que tanan los árboles se van a otros lados en busca de refugio. Y otra gran cuestión es también las inundaciones. Que no hay plantas que absorben el agua. Hay muchas inundaciones, hay muchas de las vertientes, están muy altas. Y creemos que también las plantas serían un motivo que ayude, bajen las napas, las vertientes. Gracias, señor presidente. De acuerdo. Muchas gracias. Tiene la palabra el diputado. ¿Cuál es el porcentaje de deforestación que funcionan los diputados? ¿Y cuál es la temperatura que logra disminuir los árboles, según el proyecto que presentan los diputados? Tiene la palabra el diputado Culazo. Presidente, sería muy difícil llegar a calcular cuánto puede disminuir la temperatura un solo árbol. Lo que sí se sabe, y está científicamente comprobado, es que disminuye en la gran cantidad, y no solo disminuye debajo del árbol, sino que el frío que se produce debajo del árbol se va extendiendo. Gracias, señor presidente. Señor presidente, una aproximación es de 5 grados que disminuye la temperatura, y los árboles, según el terreno comprendido por cada agricultor, se debe ocupar un 0,2% del área. Gracias, diputado. Tanto sea 10 hectáreas, 100, siempre se debe ocupar el 0,2%. Gracias, diputado. Diputado Culazo. Cabe destacar que hace 10 años atrás las napas subterráneas estaban a unos 10 metros, y ahora cuando se realizan los pozos negros, las napas se encuentran de 2,30 metros a 3 metros de altura, ya se empiezan a encontrar agua. Entonces, esto quiere decir que el árbol ya no está haciendo su trabajo, pero no por el hecho de que no lo haga, sino de que no los hay, porque se los sacaron. Gracias, señor presidente. Gracias. Y diputado tiene la palabra. Presidente, si bien mencionan que las napas están muy altas, eso es también la causa de la siembra directa, si bien la tierra no chupa agua de la misma manera de que si trabajase bien la tierra. O sea, arando un campo, la tierra podría absorber 60 milímetros por minuto. También no es el gran causar la deforestación de que las napas tan altas. Gracias, señor presidente. Diputado Aymaro. Gracias, señor presidente. La deforestación es la más grande causa de que los suelos estén impermeables, ya que la extracción de árboles siempre baja el porcentaje de agua que va a consumir esa masa forestal. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Diputado Cunas. Diputado, lo que nosotros estamos pidiendo es que lo que se haga es plantar más árboles, no plantar más cantidad de soja, porque en los lugares donde se saca árboles es para plantar soja. Entonces lo que nosotros pedimos es que se planten árboles para que realicen la tarea que tienen que realizar. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Gracias, señor presidente. Partamos de que la mayoría de los campos tienen su zona baja y las cuales no se siembran muchas veces, que surgen las lagunas. Y en las mismas, alrededor de las lagunas, se podrían sembrar las plantas. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Diputado Camargo. Diputado Camargo. El dinero para poder comprar semillas o plantas para plantar y quién se haría cargo. Gracias, señor presidente. Gracias a usted. Tiene la palabra el diputado. Y si lo comprase en un vivero provincial, se le haría una disminución, un descuento. Y además, si se excede en la cantidad que debe plantar, según la cantidad de hectáreas que tenga, se le va a hacer una reducción del impuesto inmobiliario. Gracias, señor presidente. Diputado. Los fondos van a estar provenientes del impuesto inmobiliario, se va a sacar un 5% de ahí y la demanda de árboles va a venir de los viveros provinciales, que se van a hacer en todos los departamentos, lo cual va a significar más fuentes de trabajo, etc. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Según análisis que hicimos nosotros mismos, en cuanto a las estimaciones que tenemos, plantando árboles a la orilla de la autopista Rosario-Santa Fe, se disminuiría en nuestra provincia un 7% de la contaminación. Gracias, señor presidente. Gracias. Tiene la palabra el diputado Benítez. Señor presidente, quisiera saber quién estaría a cargo de controlar que cada agropecuario cumpla con los requisitos que ustedes están pidiendo. Gracias. Gracias a usted, diputado. Diputada. Gracias, señor presidente. Yo quería hacer una pequeña consideración. Sí, tiene la palabra el diputado. ¿Dónde serían colocados los árboles y cada cuánto de correspondiente tendido del alambrado? Gracias, señor presidente. Cada propietario de sus tierras podría elegir dónde plantearlo, ya donde sea, por ejemplo, a la orilla del alambrado, que sería donde menos cantidad de tierra perdería, o en el caso de que tenga una laguna, se plantearía en la orilla de la misma y es ahí donde no se efectúa siembra, entonces el propietario no estaría perdiendo. También, en cuanto a la impermeabilidad del suelo, esos árboles harían que se reduzca la impermeabilidad del suelo. Gracias, señor presidente. El diputado tiene la palabra. Como dijo mi colega, el propietario puede elegir dónde plantar los árboles, siempre y cuando cumpla con el 2% que debe plantar. No solo se va a plantar en las zonas rurales, sino también en otras zonas de gran contaminación, como acopio de grano, firlots, etcétera. Gracias, señor presidente. Diputada Imar. Además, en las ciudades se van a colocar en los espacios públicos, en plazas, parques, y en las rutas y autopistas, en los costados, pero también teniendo espacio por si llega a ocurrir algo o por si hay viento y las ramas caen, para que no afecten a los automóviles. Gracias, señor presidente. Y diputado tiene la palabra. El propietario del campo se va a hacer el cargo de plantar en plazas o lugares públicos. Gracias, señor presidente. No, el propietario del campo se haría cargo de plantar lo que a él le corresponde. Lo que respecta de los espacios públicos, se haría cargo la municipalidad, comuna, que esté a disposición de ese lugar. Gracias, señor presidente. Diputado. El compañero ya respondió a la pregunta. Gracias. Diputado Reynoso. Señor presidente, quería decir lo mismo que mi colega. Gracias. Diputado Camargo. Provendré al dinero para que llegue a la comuna para que pueda comprar árboles. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Diputado. Eso ya fue respondido. Se sacará un porcentaje de los impuestos inmobiliarios que paga cada propietario y eso va a la comuna. Gracias, señor presidente. ¿Algún diputado va a hacer uso de la palabra? Sí, diputado. Sí, diputado. ¿De comuna cómo se va a llevar a cabo eso? Gracias, señor presidente. Diputado Culazzo. Puesto de comuna tendrían que estar presos, señor presidente. Gracias. Sí, diputado. Puestos inmobiliarios o de campo. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. El diputado tiene la palabra. No es posible evadir esos impuestos y todo aquel que sea propietario de un campo debe pagarlo o cualquier gerente o así de áreas de feedlots o acopios de granos debe pagar algún impuesto y de ahí se sacarán los fondos necesarios para la plantación de dichos árboles. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Los que no son agropecuarios, como las demás personas que habitan en la localidad, pagan su impuesto directo del monotributo o dichos otros medios para pagar su impuesto. No puede ser que no se evadan los impuestos. Gracias, señor presidente. Yo quería preguntar porque dijeron que la comuna se haría cargo y sacaría el 2% de los impuestos y anteriormente habían dicho que los dueños de campo se harían cargo de los gastos que lleva a comprar árboles. Gracias, señor presidente. Gracias. Gracias, como explicamos en un artículo del proyecto, lo que se le descontaría a esa persona no se le descontaría, sino que se le sería retribuido y en el caso de que esa persona se exceda de la cantidad de árboles, recibiría un beneficio. Cabe destacar también que el impuesto inmobiliario pasa directamente al gobierno provincial y este se lo deriva a la municipalidad o comuna. Entonces, la comuna no perdería nada. En cuanto, no recibiría menos cantidad de dinero. Gracias, señor presidente. Bueno, alguna consideración. Yo quería, por el problema de la provincia de Santa Fe, hacer una consideración antes de la votación. Ustedes saben que toda la... Mire, de lo que se denomina científicamente la mata atlántica, que cubre todo lo que es Brasil, etc., de Brasil para abajo, para que ustedes tengan una idea, de lo que tenía originalmente queda el 8%. Que todos los atributos que ustedes adjudican a los árboles y que yo comparto totalmente, es decir, no solamente reciclan los gases como el monóxido de carbono, el dióxido de carbono y producen oxígeno, además de todo lo que... Sino que, además, han sido prácticamente estarados y siguen siendo estarándose. Ustedes acá en la provincia de Santa Fe tienen un ejemplo, que no es solamente el cambio climático, que ya de por sí lo es, sino también la alteración de lo que se llama el biosistema. Ustedes acá tuvieron una empresa, no es cierto, inglesa, que era la Forestal, que se dedicó a la extracción de tanino y, por lo tanto, taló todos los quebrachales del norte de la provincia de Santa Fe. Ustedes tienen una zona donde estaba radicada la Forestal, que era zona de Villa Guillermina, Villa Ana, La Gallareta, todas localidades que están entre el Departamento Vera y el Departamento General Obligado, cuya cabecera reconquista. Y también, no sé, esos... llegaban esos montes a lo que es el Chaco, el Santiago del Estero, etc. Si ustedes se fijan en el mapa de la provincia de Santa Fe, la bota, ustedes van a ver en el medio de la bota arriba, como un racimo de uvas celestes. Ese es el sistema de lagunas Las Golondrinas. ¿Qué pasaba? Que cuando existía toda esa selva, ese monte, ese bosque de quebracho, el agua, primero, la capacidad de absorción de una hectárea de bosque es de 300 milímetros por hora. Es decir, es lo máximo en absorción de agua. No se van a comprender lo que pasó con el desmonte. Ese racimo, que les decía, es un sistema de lagunas, que cada uno juega el papel de una presa contenedora y reguladora del agua. Entonces, primero llena una laguna, la pasa a la otra. Se va retardando, porque todo eso baja, baja del norte, y se enfoca acá, en el salado a la altura de Santa Fe. Fíjense ustedes que últimamente, hablo en los últimos diseños, las inundaciones que ha sufrido el norte de la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe, han sido realmente terribles. Y que antes no ocurrían, por lo menos con la continuidad que tenían. ¿Por qué? Porque al estar el bosque nativo, todo ese sistema de lagunas funcionaba. Cada uno como una presa contenedora y reguladora del agua. O sea, va alargando a la otra, a la otra, a la otra, a la otra. Nosotros, hasta que llega el agua en un volumen, digamos, que está regulado. Hoy en día, el agua le pasa directamente a todas las lagunas, la desborda todo, inunda todas las localidades y sigue derecho con una fuerza terrible que llega acá al salado. O sea, que básicamente, digamos, tenemos que tener en cuenta que el árbol se sigue con el desmonte terrible, y eso también es producto de las inundaciones que están ocurriendo en nuestra propia provincia, que se debe al desmonte. Toda política de restituir el árbol me parece positiva. Y después quería aclarar lo siguiente. El arbolado público de las localidades, si bien son arbolados de, digamos, de cada localidad, por una ley que yo como diputado vengo hace tiempo planteando modificar para que no dependa de la provincia, como depende de acuerdo a esta ley, sino que dependa de los municipios directamente. Pero los municipios para el arbolado público, que es otra cosa, es un arbolado totalmente distinto. Un ple dentro de la localidad, primero tienen que ser árboles que se adapten al diseño urbano, ¿no es cierto? Segundo, tienen que ser árboles, digamos, que tengan determinado tipo de raíces, de tal manera que no levanten la vereda, y lo que es peor, que como busca la humedad de la raíz, se puede meter adentro de la cañería, se te mete adentro de una casa y te levanta, te digo, eso he visto muchísimas. Y básicamente cumplen ese papel que ustedes mencionaban, de regulador de la temperatura, reciclar los gases brillosos, sobre todo con el aumento de los motores de combustión como son los automóviles, y generalmente las ciudades para mantener el arbolado público van adoptando ordenanzas propias de cada municipio destinando un porcentaje de la tasa general de inmuebles para el arbolado público, porque hoy el arbolado público se considera, por todos los argumentos que tienen ustedes, como un servicio público también. Bueno, sí, diputada tiene la palabra. Y le ha dicho de árboles faltantes, y a cuántos metros tienen que estar los árboles de altura. Gracias. Vuelvo a repetir, la altura del árbol en una ciudad, en una localidad, es parte del diseño urbano. Bueno, nosotros si tenés árboles bajos, tenés una altura determinada mediante la cual no podés edificar más arriba, que muchas localidades la tienen en el código urbano, se tiende a que los árboles sean parte, o sea, no podés plantar eucalictus en el medio de una localidad que tiene 7 pisos, 6 pisos, altura máxima. Inclusive, digamos, vuelvo a repetir, y además tiene que reunir determinadas condiciones que de arbolado público. Generalmente la gente cree que el arbolado público es parte de la belleza de una localidad, no, juega un papel bastante importante, por eso se lo considera un servicio público y se lo puede, y hay antecedentes, de hecho, todas las ciudades grandes lo tienen, una ordenanza donde dedican un porcentaje mínimo, pero para hacer la reforestación permanentemente. Cambiando los árboles viejos, que esto está estipulado por la ley de la provincia que fue tomada de la cátedra de ecología vegetal de la facultad de agronomía, cuando se reemplazan los árboles, cuando llegan a una edad determinada o cuando tienen, digamos, enfermedades patológicas propias de este tipo de enfermedades. Vamos entonces a proceder a votar. Los que estén para positiva de apoyo al proyecto, que procedan a levantar la mano. Gracias, aprobado. La Cámara de Diputados de la provincia solicita al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Obras Públicas, proyecte y ejecute un sistema de cloacas para la localidad de Bernardo de Ligogia, en el departamento de San Jerónimo. Los autores del proyecto son los diputados Sol Sivalieri, Julián Culazo y Melina Villalba. La consideración del proyecto. Diputado Culazo. Señor Presidente, este proyecto está dirigido más que todo a la salud de la población. Paso a explicarle por qué. Porque los pozos negros, como usted sabrá, tienen un sinfín de bacterias que provocan enfermedades en las personas. Muchas de esas enfermedades en la panza, que son causas muy contaminantes y también lo que se vería con agrado sería que ayudaría más que todo a la comodidad y no haga necesitar tanto porque una familia promedio necesita de, al menos, una vez al mes, desagotar su pozo. Gracias, señor Presidente. Gracias a usted, señor Diputado. Quisiera saber eso de desagotar el pozo. Cada cuánto sería, cada metro que se tiene que tirar lo que se saca del pozo. Gracias. Ya tiene la palabra. Los proyectos que las napas antes se encontraban a 10 metros aproximadamente y hoy a 2 metros con 30 y 3 metros ya se encuentran. Y doy mi caso que en mi casa se desagota cada 20 días y en promedio al año gastamos 5.110 pesos. Gracias, señor Presidente. Gracias a usted. Sí, diputado, tiene la palabra. ¿Quién se haría cargo de hacer cloacas en la localidad? Gracias, señor Presidente. Gracias. Presidente, como acá lo estamos solicitando, sería el Ministerio de Obras Públicas. Perdón, quiero hacer una aclaración, diputado Villalba. Quien le corresponde es a través de la provincia, porque es una empresa provincial, ASA, con doble S. Nosotros es agua, Santa Fecina, Sociedad Anónima. En vez del Ministerio de Obras Públicas, ASA, que es directamente la empresa, nada más quería hacer esa aclaración. Sí, ¿quién me había pedido la palabra? Diputado Camargo. Ah, diputada Villalba. Gracias, señor Presidente. Me parece que sería algo incuestionable debido a que se prioriza la salud de la población que podría traer enfermedades de cierta gravedad. Gracias, señor Presidente. Diputado Camargo. ¿Dónde se desarrollaría este proyecto que están pidiendo? Gracias, señor Presidente. Diputado Villalba. Gracias. El servicio de cloaca se realizaría en la localidad de Bernal de Yrigoyen. Gracias, señor Presidente. Sí, diputado Camargo. Pero, ¿en qué lugar del pueblo vendría a ser? Gracias, señor Presidente. Diputado Curazo. Los beneficiarios de este proyecto serían todas las personas, por lo que este proyecto abarcaría todas las cuadras que involucren la localidad. Gracias, señor Presidente. Bueno, le quiero hacer una aclaración por las preguntas que quedaron flotando en el aire antes de votar. Todo proceso de cloaca, lo cual coincido totalmente con los autores del proyecto, deben incluir en el caso de esta localidad una planta de tratamiento. ¿Está claro? Es decir, por la pregunta, ¿dónde se tira? Es decir, las plantas de tratamiento de fluentes cloacales son plantas que se tratan, y lo que sale es agua, aunque ustedes no lo creen, la agua es potable. O sea, se separa lo sólido de lo líquido, hay distintas plantas de tratamiento, los tratamientos son por fermentación aeróbica y por fermentación anaeróbica, es decir, una sin aire, luego con aire, se separa lo sólido de lo líquido, el líquido se trata. Esto es una planta de tratamiento. Generalmente, nosotros estamos sumamente atrasados en la República Argentina en planta de tratamientos, y creo que es un problema, un desafío que tenemos de empezar a realizarla. La ciudad de Rosario es una ciudad que no tiene planta de tratamiento, o sea, con el Gran Rosario son 1.250.000 personas que tiran sus fluentes cloacales sin ningún tipo de tratamiento. Y para las localidades, un plan de cloacas que está incluido dentro del plan solidario de la provincia, que lo hace con las autoridades comunales de cada lugar, se llama Plan Solidario de Cloacas, contempla en estas localidades hacer, digamos, las cloacas y también la planta potabilizadora. Eso quería aclarar nada más. Bueno, está en consideración el proyecto. Los que estén de acuerdo procedan a levantar la mano. Vamos a tratar el último proyecto. La legislatura de la provincia de Santa Fe sanciona con fuerza de ley. Artículo primero. Del uso de los espacios públicos y privados abiertos al público. Los restaurantes, bares, establecimientos gastronómicos y todo espacio abierto al público, como museos, espectáculos públicos y exposiciones, deben permitir el uso de sus instalaciones para la lactancia materna. Artículo segundo. De la prohibición de consumo obligatorio. Queda terminantemente prohibido el cobro del uso del espacio y obligación del consumo, de consumo tanto para la madre y su acompañante. Los restaurantes, bares, establecimientos gastronómicos y todo espacio abierto al público, deben ofrecer gratuitamente agua potable a las mujeres que se acerquen a amamantar en sus instalaciones. Artículo tercero. Del uso de los baños para las mujeres embarazadas. Los establecimientos mencionados en el artículo uno de la presente, que cuenten con baños de acceso al público, deben permitir su uso a las mujeres embarazadas sin ningún costo ni obligación de consumo. Artículo cuarto. Del uso de los baños para niños y niñas. Los restaurantes, bares, establecimientos gastronómicos y todo espacio abierto al público, que cuenten con baños de acceso al público, deben permitir su uso a varones y mujeres que deben higienizar o cambiar el pañal de un niño o niña sin ningún costo ni obligación de consumo. Artículo quinto de las sanciones. Serán sancionados hasta con 10 días de trabajo comunitario o 2.000 unidades de multa, las personas que de alguna forma interfieran o impidan el momento de lactancia en un espacio público o privado de acceso al público. Si quiere interfiera o prohíba el acto de un agente policial, un empleado o funcionario público, se aplicarán las sanciones administrativas que determine el área administrativa a quien reporte y se lo obligará a realizar un curso de formación específico. Artículo sexto. La autoridad de aplicación. Establecese que el Ministerio de Producción y Desarrollo Social son la autoridad de aplicación. Artículo séptimo. Deróguese toda disposición que se oponga a la presente ley. Artículo octavo. La presente ley es de orden público. Invítese a los municipios y comunas a adherir a los contenidos de la presente, dictando las normativas que crea pertenente en sus jurisdicciones. Artículo noveno. Comuníquese al Poder Ejecutivo. Los autores del proyecto son los diputados Rocío Guerlero, Sofía Coronel y Tomás Aymaro. Está en consideración el proyecto. Diputada, tiene la palabra. El presente proyecto está dirigido a proteger la integridad de la mujer y el bienestar del bebé. Se busca disponer de los espacios públicos para que la mujer pueda cambiar a su bebé o usar de las instalaciones gratuitamente. Si pudiera entender la sociedad que el acto amamantado es un acto de amor y que todo lo que conlleva con ellos beneficios acabaría con muchos prejuicios. No solamente calma el hambre del niño, sino que cualquier situación de angustia que este tenga. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. En caso de que un agente policial o cualquier otra persona prohíban o interrumpan la celebración del acto, se le aplicarán sanciones administrativas y serán sancionados con multa de 2.000 pesos o 10 días de trabajo comunitario, respectivamente. Cabe destacar que el amamantar beneficia al niño no solamente en el vínculo que crea con su madre, sino que también la lactancia materna transmite anticuerpos que ayudan a la defensa y disminuye notoriamente enfermedades respiratorias y la muerte súbita, entre otras. Además, es un acto higiénico y económico. Gracias, diputada. Gracias. Bueno, si no hay ningún otro participante, se va a proceder a la votación. Quienes están de acuerdo con el proyecto, procedan a levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Bueno, no habiendo más asuntos que tratar, queda levantada la sesión. Gracias. Gracias. Ahora vamos a hacer entrega de los certificados, por eso invito al diputado Héctor Caballero a bajar del estrado para hacer entrega de los mismos. También invito a los docentes, si lo quieren acompañar, que se acerquen adelante. En primer lugar, voy a llamar a la diputada Belén Aymar. Podemos aplaudir. Gracias. Diputada Anadela Ramos. Diputada Florencia Solís. Diputada Natalia Ramírez. Diputada Joana Páez. Diputada Estefanía Páez. Diputada Ophelia Magallanes. Diputada Ophelia Magallanes. Diputada Claudia Durán. Diputada Rocío Díaz-Socu. Me pensé que no vino. Diputada Rocío del Grande. Diputada Rosío del Grande. Diputada María Verónica Castro. Diputada Camila Carrizo. Diputada Milagro Canale. Diputada Milagro Canale. Diputado Sebastián Vélez. Diputado Danilo Mandarini. Diputado Brian Fernández. Diputado Mario Sivalieri. Diputado Enzo Camargo. Diputada Melina Villalba. Diputada Melina Villalba. Diputada Melina Villalba. Diputado Facundo Reynoso. Diputada Tamara Laudati. Diputada Rocío Guerlero. Diputada Antonella Galici. Diputado Julián Culazo. Diputada Julián Culazo. Diputada María Sol Zivalieri Diputado Bruno Brex Diputado Alejo Benzi Diputado Immanuel Benítez Y por último el Diputado Tomás Aymaro Vamos a dar un aplauso al Diputado Arón Camargo Que no tiene el certificado Pero ya se lo vamos a hacer acercar Si querés pasar adelante Sacar una foto También faltan los El listado de los docentes Así que también para los docentes Que han trabajado en los proyectos Un aplauso y después también le vamos a hacer Entrega los certificados Así que después los docentes Si nos pueden por favor decir sus nombres Para que nosotros les podamos Después hacer los certificados Porque no nos enviaron Bueno, ahora chicos Si se pueden acercar al listado Vamos a hacer una foto grupal Para finalizar la jornada Sí, sí, todo se puede acercar Sí, adelante, arriba Donde quiera O acá adelante también, eh Acá adelante Bueno, vamos a alcanzar todos Acá adelante también Un poco adelante No, 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 no Me queda bien este chico No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias.